¿Listo? Iba a brincar, se me fue el rollo, yo no soy conejo para brincar Pero parece conejito, pero está bien Pues estamos aquí, ya no brincamos de un lugar a otro, se habla tecnología como es Estamos aquí en el centro de Tampico Y estamos en un lugar muy histórico, está nuestra bandera mexicana Está el kiosco, miren los kioscos que son muy clásicos Aquí, miren nomás, que diseño Ese parece un pulpo A ver, échale la cámara Ese parece un pulpo, es un pulpo, ¿verdad? ¿Sí tiene pulpo? Mira Ah, yo lo veo de manera, es un UFO No, no, es un pulpo El kiosco es un pulpo, me imagino porque aquí está el puerto Es el mar, en el mar La vida es más sabrosa En el mar de Tampico, usted se la pasa, bien bonito Y aquí andamos, ¿verdad? Porque nos venimos al concierto de Manuel José Y acá andamos turisteando, aquí conociendo este bello lugar Y mire, pues aquí, edificios Mira nomás esa campana, a ver si el de la cámara la enfocas para allá Mira nomás ese edificio, qué hermoso Qué chulada Aquella campana me parece la de Miguel Hidalgo también Y viva la libertad Entonces este es un lugar muy bonito ¿Qué te ha parecido aquí en Tampico? A mí siempre me ha fascinado lo que es estructuras mayores de 100 años Y aquí hay muchos edificios que realmente son hermosos Cada edificio tiene su detalle espectacular, muy bonito Y a mí me fascina Yo me morí Me muevo aquí a México Ya, ya, no como hasta tanto cangrejo Ay, pero ¿por qué no? Que no me engordo No, 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 no Por eso mi gente, aquí estamos en este lugar tan bonito Y mire nomás, este bello cangrejo A ver No te voy a picar, no te le acerques, no le agarre detrás Te va a picar, te va a picar, ya sabes Te va a picar, te va a picar Bueno, mire, yo creo que ha de haber mucho cangrejo por aquí Oye, y si yo me acerco, ¿me picará por ahí o no? No, 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 no Ahí está el señor policía también de aquel lado No, entonces me voy a portar bien Sí, sí, sí Aquí estamos en el centro histórico de Tampico Estamos aquí en este lugar Donde tiene muchos edificios clásicos de este bello lugar Y nos sentimos contentos, bendecidos de visitar Porque venimos nomás a nuestro concierto de Manuel José Pero, Beatriz Hay que disfrutar de todo Hay que disfrutar de todo Porque el concierto va a ser ahorita Manuel José se está listando Se está poniendo bien papazongo Por seguro tiene que ser el sonido Praticar quizás una que otra canción Que realmente creo que no necesite practicar Porque profesionalista en todo él Pero sí, ahorita están arreglando todo lo que es el escenario El sonido, los speakers Y la verdad, estamos tan contentos Porque va a ser primera vez mía De que vamos a presenciar este show De que tan esperado por mí ¿A qué apuestas? A que este post es un clásico Sí A que este post tiene años aquí Mira, yo tenía uno de mi casa Esto hizo mucho en el oeste Había un pozo en México Y la cohetita y sacabas el agua Imagino que hay algo ¿Y lo usaste? Sí, sí, sí Está tapado Ya tenía rato Para hacer un wish Para pedir algo Bueno, ha de ser un pozo muy clásico ya Pero aquí estamos Ahí va, señor los boleros Ahí está, mire Ahí está el señor Cuando sus zapatos estén feos De él es una No feos, sucios Ah, sí, sucios Los señores boleros siempre están ahí De alguna manera arreglar sus zapatitos Así es Oye, aquí en Tampico ¿Qué esperabas ver? Aparte de Manuel José Mira, yo sé que todo México Tiene gente hermosa Las mujeres lindas Y los hombres Claro, así bien machotes Bien guapones Y eso es lo que he visto Yo feliz Imagínate Pero no puedo Yo no puedo dejar de platicar De cómo me siento emocionada De ver a Manuel José esta noche No, no, es que Por ahí me han dicho Ya llego al hotel Ahí ando cenando Y ando almorzando Y ando haciendo esto Búscala Beatriz Y ando buscándolo por todos lados Creo que fuera un tesoro De esos así Porque lo es Y así hemos andado como loquitos Sí, quién será este señor Quién será este señor Mira Vamos a ver quién es Vamos a conocerlo Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es este señor Eh Tranquilo A ver quién es A ver, a ver A ver Está bien si me le siento A ver Que hace reatriz ahí De mal pensada Este señor Deja a ver si tiene algo por ahí ¿Sabes qué? Le tocan Le tocan el brazo Porque está despitado Está fuerte Está fuerte aquí el caballero No tiene Ah, acá está Acá está la información A ver, a ver Deja a ver No, no es Pepito Es de No Es que estamos viendo a ver quién es el señor ¿Verdad? Para conocer Pepito, perrestre No, no Ha de ser una persona muy importante De aquí De Tampico Y este pues cualquier persona Que quiera venir Pues tómese la foto ¿Verdad? Así como nosotros Ya, ya Señor, mucho gusto en conocerlo Venimos aquí a su Tampico Mira que es una persona muy caliente Está bien caliente ¿Qué quiso decir? Vámonos Y bueno, seguimos disfrutando aquí a los señores boleros clásicos Y bueno, aquí andamos en el centro histórico Me imagino que acá es el pasillo donde la gente encuentra todo Hay restaurantes Hay de todo Tampico es hermoso Si usted quiere venir a disfrutar De este bello puerto Porque la playa me han dicho que está bonito Sí, también tenemos que ir Tenemos que ir a la playa ¿Qué se me hace que vas a ir a la playa, Beatriz? Yo creo que sí Sí, sí, sí Tienes que ir a la playa Especialmente a comer esos mariscos tan sabrosos que me han recomendado No, pues es que mira Vienes al concierto de Manuel José Vienes aquí a la plaza Vas a la playa Y luego La chica del bikini azul O de la tanguita roja O de la tanguita roja Ah, sí, sí Pues yo ahorita Ahorita que regresamos para diente Gracias Gracias Entonces, este A ver, espérame, espérate, espérate Sí, porque Espérate, espérate, espérate Espérate Ok Déjame Pero no me hicieron walk Ey, bro Ey, venga para acá Venga Para que se compre una soda Bendiciones 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 por usted Ah, mira Aquí tenemos la marimba Hijo La marimba A ver, vamos a ver quiénes son ellos Hay un grupo también Buenas tardes, ¿cómo están? Es típico de aquí, de Tampico, caballero Sí ¿Cómo se llama su grupo? Se llama Marimba Solo Azteca Marimba Solo Azteca Son tres integrantes o faltan más Tres Son tres ¿Pueden tocar un poquito? Somos parte de Beto Petricho y Bigote Baby News Ellos vienen de Estados Unidos Yo vengo de Tijuana Vinimos al concierto de Manuel José Aquí a Tampico Que se va a presentar en el hotel Entonces, este Una canción clásica de aquí Oiga Tampico hermoso El navegante ¿Cuál? El navegante Ah, es que somos unos navegantes Ella es navegante ¿Cuál? Y pues yo también El caballo lo dejé ahí antacionado Porque pues aquí no puede andar con el caballo La contratamos una media hora Y el juez de mariachi Como se bailará Yo le meto cumbia No, es Tú dale No sé cómo se baila A ver Ya me quedo los patos Eso, muy bien Eso Ya vamos Esta es música, eh Esta es música, señor Típico de aquí De Tampico Muy movida Muy clásica Así es que I like it Muy buena la maripa Buena la maripa Avántenos ahorita ¿Ustedes de aquí de Tampico? Sí Me gusta mucho Ah, pues notamos Pero nos puede conectar ahí en YouTube Con el show de Betty Y Beatriz Beto, Beatriz show Oh, Bigote Baby También Bigote Baby Ah, sí, mire Bigote Baby A ver, a ver Este Ah, normal les hablamos ya Bigote Baby Ahí nos pone y ahí le contestamos Ah, bueno Ya dijo Ok Igualmente Que pasenla bien Y arriba Tampico Señorita, mucho gusto Este Regresamos en un momento Ok, sí No, no, no